Voy a contar una cosita de la niña más bonita Con dos ojos como lunas, verdes como una aceituna La nariz muy redondita, rodeada de pequitas Es una niña talentosa y la bailarina más preciosa Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer No, tan bella, nunca imaginé tener a alguien así No, tan bella Tú eres mi reina, mi dulce reina Quizá es más alta que tú, más alta Quizá es más bella que tú, más bella Tú eres mi reina, mi dulce reina Mi reina sin chanel, sin una prenda de cartier Pero eres mi reina, mi dulce reina Sin concursos, sin pasarelas Tú eres mi reina, tú eres mi reina Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo, ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo con ti Desde el primer latido de tu corazón Desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión Un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer Y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser Pequeño, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti Para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas Chiquita mía A donde vayas tú Siempre seré tu luz Chiquita mía Y lloraré de tu llanto Porque tú sonrías Chiquita mía Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Niña bonita Sonrisa de princesa Que es una obra maestra De los pies a la cabeza Risa perfecta Tantos momentos de felicidad Tanta claridad Tanta fantasía Tanta pasión Tanta imaginación Y tanto dar amor Hasta llegar el día Te pido a Dios que me alcance la vida Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Hoy te honramos Como familia te amamos Y juntos celebramos Tu vida y corazón Y le pedimos Al Dios del cielo Que siempre te guarda y te bendiga Con su amor Que siempre brille Su rostro en tus ojos Y su misericordia Te envuelva al corazón Y le pedimos Al Padre de gloria Que ponga en ti el espíritu De revelación Que siempre lo ames Con todas tus fuerzas Y cumplas Y cumplas Su propósito En tu generación Con todas tus fuerzas Que siempre lo amas Y cumplas